Nosotros empezamos haciendo lo que es reventa, ¿sí? Nosotros pertenecemos al grupo de la Feria Las Leñas, donde vendemos nuestra ropa, nos enteramos a través de la Feria de la Invitación de la Oficina de Empleo, a la que fuimos a la reunión, nos enteramos cómo podríamos acceder al programa y decidimos entonces cambiar nuestra metodología de trabajo y empezar a hacer nuestra producción, ¿sí? Lo que nosotros queremos empezar a producir serían remeras, usos, todo lo que sea de costura más simple y junto con los estampados, hacer algo un poco más personalizado y cambiar un poco la experiencia con el cliente, sería, ¿no? Porque nosotros al estar vendiendo, nuestro punto más fuerte sería la Feria, ¿no? También contamos con un pequeño localcito que también nos utilizaríamos para vender nuestra producción. Nos encontramos por ahí con la problemática de que la gente no encuentra siempre lo que quiere, quiere algo un poco más personalizado o necesita talles más grandes o lo que sea. Pero nosotros queremos hacerlo un poco más personalizado. Entonces, vemos esto como una gran oportunidad a nosotros para poder crecer tanto laboral como económicamente y también convertirnos nosotras en revendedoras. Yo estaría trabajando con mi hermana, yo estaría en la parte de producción, mi hermana en la parte de lo que sería estampados y así también poder crecer y nosotros revenderle a nuestros mismos compañeros de la Feria que también hacen reventa. ¿Y participar de estos cursos te dieron la posibilidad de lograr esos objetivos? Claro, exactamente. Y a raíz de este programa también nos enteramos que nos van a capacitar, así que es un premio doble, sería un doble beneficio al cual vamos a poder acceder, capacitarnos mucho mejor en lo que queremos emprender y así trabajar de una forma más, mucho mejor sería, ¿no? Es una fuerza, un empuje que necesitábamos tanto con los emprendedores como el nivel de capacitación también, todo suma. Muy contentos de que hayan aprobado el proyecto. Venimos trabajando hace dos años a full, así que, bueno, muy contentos, realmente animados y motivados con esto también.